Serenity Pool and Spa. Diseño, construcción, servicio y mantenimiento. Trabajamos con las marcas más reconocidas en la industria. Estamos certificados por la National Swimming Pool Foundation. Trabajamos en toda la isla. Diseñamos juntos el apiciné de sus sueños. Provemos garantía por vida en la estructura. Somos la única compañía de construcción de piscinas en Puerto Rico. Llame hoy 787-257-0001. Gracias por ver el video.